Soy linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el género me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, serán linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el género me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money El cuarto me da vueltas por la nota, whoa Let me set the record straight Roncan de ser heavy y son featherweight Móntate en el carro que ya estamos led Y enrola dos o tres while we on the way While we on the way Hold on Una bully, una boss Shorty molio en tu soma, escondió la glo Mi nena una bad bitch, hasta mi sato Ella quiere una gunster, como el chapo Caleb se montó en la pista y la descabronamos Andamos en el mope con tú y eso te pasamos Soy linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el género me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, serán lindas, but I'm loco Puerto Rican, mami, el género me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money Ok, y'all give me that cash Cooking mama, cocina las barras Tiene la clase y mira la pizarra Bad bitch, ella saca sus garras En su cartera, mi glo que ya guala Doy la orden y lo tiro pa' atrás Arrebatamos y un par de cachao What the fuck, que acaba de pasar? Trajo una amiga y me la bullio, ay, huh Uh, ey Desde que sale ya no hay break, huh Uh, ey Me quieren porque no soy fake Encima la es media 16, huh A que más te tumbamos al rey Conmigo tu piel es por ley Mi nena una bad bitch Hasta mi sato Ella quiere una gunster Como el chapo Caleb se montó en la pista Y la descabronamos Andamos en el mope con tu Y eso te pasamos Soy linda para el loco Puerto Rican, mami, el género me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, ser am linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el género me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money Dizy, dizzy, dizzy one Gracias por ver el video.